bueno entonces qué le parece si bajamos y vamos a ver allá donde está la cosa también que su lado va a quedar camarada así que ahora los sectores que ven a visitarnos ya por lo menos este nivel ya se puede llegar estamos indecisos cómo vamos a continuar con la grada porque este esta grada son recarísimas que no me pregunte por qué y sólo sólo porque hasta aquí hasta aquí no estábamos prácticamente y para que nos caigan después yo quiero saber si mire este material mire cómo te bajaron hasta la bajaron como entre 10 entonces imagínense aquí va la mitad prácticamente falta llegar acá y luego hasta allá si queremos continuar con él pero es que estoy yo creo que ya es digno como de un edificio o algo así y esto es una torre que vamos a subir de vez en cuando más a ver allá pues entonces sí porque la cubeta sí y obviamente para los suscriptores que vengan pero ya con este nivel que hemos llegado así de bonito creo que suficiente entonces de ahí para allá creo que vamos a ver si algo más sencillo demasiado si es que es que es que mire el material ha subido demasiado si si no fuera como estuvieran de carlos los 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 materiales yo creo que fuera otras cosas así que así como lo de churros este es el corte mireme ya tiene la gracia por qué y aquí aquí y luego si sigue ahí arriba si imagínense robar los churros a los gorditos no deja no no te pases dejarlo que son trabajadores mirando lo comiendo churros pásame me dijo a los trabajadores que no sean tan chucos me dijo que levanten la basura cada vez que coman me dijo a dónde allá y que deja como de atrás le dejan un montón de basura pues la mire que es leyendo los niños bien cómodos los niños entonces vamos a la presa a ver pero me da como hueva caminar hasta allá bajo el sol no podemos ir por la calle nueva para por todo alrededor y yo y me voy a solear que le parece si nos prestan la casa para descansar un ratito y no te creo la silla de la sede que no sé quién se trajo y para que mire como la tienen aquí tirada y a esta mire la tienen como como que chatarra tirada mire esto no estaba así mire vamos a preguntar los trabajadores la trajita por para afuera esta silla ya estaba aquí en la mañana qué dijo no viste quién la sacó ahora amaneció aquí o ayer vaya bicha a dónde chugar a dónde el diablo a dónde quién a las cámaras a las cámaras ayer le dije yo que yo la había traído y entonces como ayer usted dijo eso entonces yo dije ahora me la voy a llevar pero ya está aquí a la lavandería y no la vi esa silla pasó dos tres cuatro meses ahí y nadie la había sacado así que o le dijeron a la greldi que tal vez limpiar ahí y que la sacara o ella la sacó porque estaba muy desordenado chuco ahí y así estorbo obviamente o sea esa silla no es para que esté tirada así de como que chatarra mire mire toda mojosa mojada chuca mire ajá eso le va a decir en primal vende mojota una nueva no yo la voy a comprar porque no es muy cara vale como 25 30 no compresela a ella porque ella va a comprar una nueva no yo me la voy a quedar y voy a traer otra 5 dólares perdiendo ajá que esa se queda aquí en la casa ajá 5 dólares perdiendo camas que tristeza me da pero es que es mejor que revise las cámaras chuca nada bien yo por el lado porfa espérenme a ver que revise las cámaras no porque aquí no hay ninguna para allá para allá y aquella está para afuera no porque si quiere entrar aquí siempre tiene que pasar por el buen lado es que aquí no te ven pero ya donde por eso gracias ven a lechugar aquí no hay ningún punto ciego aquí no hay ningún punto ciego ah no hay ningún punto ciego la alma tiene dentro no puede ver el panorama mire mira el diablo tenía así la ventana la diablo lástima está sucio huela qué sucio tienen esto mire 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 Pues el diablo Es que ya era un polpito Se podía quitar así con las manos Cerrá la polpa Quiero ver como se mira de acá ¿Cuántas mujeres viven aquí, bichas? Una, dos, tres ¿Crees? Cuatro mujeres No me digan que no puede agarrar una toallita Cada una y limpiar Simple ventana La escalera Ya cállese, porfa La escalera de la ¿Qué les cuesta hacer eso, men? Vuela, mire, vea No, hombre A mi miedo me da Sugar, Sugar Decime vos, si estas bichas te dijeron Hey Sugar, te vamos a pagar ahí para la soda Venía a limpiarme la ventana Mira aquella noche ¿Qué es la que dice que viene? Todo lo que es mi hija que me limpiera, va Pues si, mire Mira aquella que está prácticamente para los dos lados Solo de pasarle un trapito Y a eso le llama limpio Quita la cabeza A eso le va valiendo a usted Es que no sé cuánto va bien de ella y a cuánto tiempo la limpia Porque imagino que no le puse a meter todos los días O sea que ustedes están atendiendo a todos los que la grelia hace Y si la grelia no trabaja bien, a ustedes les vale el riate No pueden hacer nada, meter una mano No, porque no es eso Por ejemplo, nosotros venimos Y a veces nosotros venimos Nos bañamos aquí Nos vamos para adentro Nosotros tal vez no nos andamos fijando Que nos detalles Detalles, le llamas a esto Le llamas detalles Que no te fijas No me hagas así que venías aquí Te echas agua Y no vas a ver para afuera Y ves que está todo sucio Eso Las dos Así te ponemos enojadita Pero cuando te llenan las cosas De allá a acá Allá sí vale el riate La otra Esa es Esa es la navidad Es hija, pero ustedes van todos los días allá Si saben que no es de aquí ¿Qué les cuesta llevársela? Sugar Esa mesa también, por favor Llévatela por allá Que es de allá de la sede Y miren esa Quítese Armando Y que es ese gran desorden Ay Mírenme Pero esa mesa la trajeron para una serie Que estoy preguntando ¿Qué es ese desorden, hija? ¿Qué significa eso? Pues para la rueda No, para la rueda No, estoy preguntando del desorden No estoy preguntando de la mesa ¿Qué pasa? ¿Qué significa ese desorden? ¿Por qué tienen eso así? Porque en la zapatera no caben Pero hay bolsitas como le dicen en el diablo No, hombre 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 Pero si en la zapatera no caben los zapatos Hay personas que no salgan así Sí Exacto Sí, papi Pero es que esto me lo han regalado Mira a ver Si quieres Si quieres Si quieres te hago un favor Vengo yo Y me recono En una voz Si no me lo han regalado A los niños Que tengo por ahí Pero es que No es pecado Que si alguien me lo han regalado Que usted no lo pone Y lo regale a otra persona Pero mira a ver Si Sarai Como dicen por ahí Para eso Existen las bolsitas Sí Sí, sí Pero es que Lo que pasa es que Por ejemplo Cuando nos ponemos un par de zapatos Nosotros los dejamos aquí A veces Porque el agregito Los lava Y a veces El agregito Con ese cara Y en la orilla Por ejemplo Ahí está uno Es que nosotros Los vayamos a acumular Y acumular No estamos a ver Que se vea el desorden No vamos a ver El par de este Pero ustedes Que ordenaditos así Por par de ¿Qué es lo que Que 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 es lo que Pues sí Entonces Imagínense Los más ordenados A los distintos Espérame Diablo Espérame Espérame Diablo Espérame Va Chivo Resulta que Como dijo La mexicana Ya de verdad Cuando estábamos En la mesa Yo mandé Una foto Al grupo Y la La mexicana Habló con la Greldi Y le dijo Greldi ¿Qué significa Todo este desorden En la casa La bicha Porque está así Entonces la Greldi Quizá tomó Conciencia Y dijo Quizá van a llegar Algún día Y me van a acabar Dijo Entonces por eso Que ahora Está muy diferente De como estaba ayer Y les voy a enseñar Como estaba ayer Miren Esto de acá Es esto de acá Miren Que diferencia Miren Que diferencia Miren 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 Ese Guacal De Ese Año Miren Miren No porque no Pero miren Hasta el lavadero Miren Que esa costra Que tenía Que barbaridad Miren Nomás Esto fue el día De ayer Esto Y ahora Venimos a encontrar Así O sea La costra Ya ni siquiera Le salió ¿Verdad? Pero Eso Ayer Esto Ahora Miren la diferencia Todavía sale Vaya Ahora 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 vamos a esta zona De la escalera Ajá Esto era ayer Y esto Es ahora Esto ayer Miren Esos calzones Ahí Miren 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 Esos calzones Cochino Calcetines Miren Este desorden Miren nomás Y miren ahora Como venimos a encontrar La gran diferencia Vamos a otra zona De acá Quítate Chugar Vaya Vamos a otra zona Aquí como que no pudieron hacer mucho Con este milagro Vaya Miralo Miralo Que está haciendo Chugar Ajá Ve la diferencia Quítese por favor Bessy 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 Esto era ayer Bessy Esperate Chugar Dejalo como está Pero con eso No pudieron hacer milagro Miren esto era ayer Y esto es ahora Vamos a otra parte De la parte esta de acá Ah esta Miren ¿Cuál? Esto Ayer Esto ayer Esto ahora Esto Esto Ayer Miren esa cosa roja Que no sé Que diablo Miren esto ayer Miren esto ahora O sea Miren la ventana No sé Quien vino Si la Grendi Obviamente la Grendi Porque esta bicha No hace eso Entonces yo mandé Y dije Bichas Que barbaridad Ah La silla Por favor Tráigame la silla También la silla Va incluida Aquí estaba Aquí estaba Ahí 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 Viendo para esto Así Sí Medio así Medio por ahí Más Más Ahí Más para acá Así Así Ahí Ahí Esto El día de ayer Esto El día de ahora Y ahora La silla estaba buena Esto El día de ayer Esto El día de ahora Esto es un brasil Sí Trasier Calzones Ahí estaba uno Que se paraba Solito Camarada Ayer Ayer Ahora